...y todas esas condiciones con este nuevo paso hacia convertirse en la próxima Latin American Idol. La verdad es que la tarde de hoy, cababa, pues yo no te puedo explicar, o sea, fue una cosa chulísima, todos felices, una representación linda de la embajada que ha seguido todos los pasos de Marta desde el inicio aquí en Buenos Aires, Argentina, el doctor Jochitapia, Nurin Sanyei, Wadijaque, Elizabeth Vargas, Marcel de la Cruz, todos los dominicanos, bueno, una gran parte de los dominicanos que estudian aquí en cine, la hija menor de Alfonso Rodríguez estuvo con nosotros hoy también en el estudio. Bueno, no te puedo explicar, muchos dominicanos, muchos costarricenses, algunos chilenos y muchos argentinos que, bueno, hoy debatían sus simpatías entre Marta y Rubén, básicamente, a pesar de la gran sorpresa que dio el miércoles pasado el joven de Costa Rica, Eduardo, quien tuvo una interpretación magnífica que levantó al público a ovacionarlo. Milagro, has podido hablar con Marta, la propia presentadora decía, y tú lo habías comentado, que Marta en la última presentación había estado un poquito indispuesta, ¿cómo está ahora? La vimos en un spa también. ¿Qué te dijo? Bueno, ella, el miércoles, su presentación, ya tú sabes que quedan tres jóvenes, ahora solo quedan dos jóvenes artistas. Cuando ella se presentó el miércoles pasado, eran tres, los tres con excelentes condiciones, los tres artistas que han crecido muchísimo a lo largo de esta competencia. Entonces ya los nervios están a flor de piel, solo es una competencia más cerrada. Marta parece, los están sometiendo a horarios de grabación, a horarios de ensayos, a horarios de estilismo, de maquillaje, de medida de ropa, y es algo estresante realmente. Entonces Marta parece que en uno de los ensayos de sonido se comió algo que le cayó mal, y aún así salió a cantar, defendió sus dos canciones el miércoles con un malestar estomacal que le había venido molestando los últimos dos o tres días. Pero de cualquier forma se le alucinó cabada. Todos pudimos ver la magistral interpretación de Lágrimas Negras, que incluso aquí hay un músico cubano que llamó a la embajada para felicitar a Marta Heredia por la excelente interpretación de esa canción de origen cubano, que tú debes haberte englifado al escucharla. No, 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 yo me morí. Claro, no creo. Yo he llamado al doctor Contreras, ya yo estoy en terapia intensiva en todos estos días, usted sabe, mire, y le ha escuchado toda esta conversación, todo este testimonio suyo, la querida madre de Marta Heredia, Maritza, ahí está. Doña Mari, qué orgullosa estamos de Martica. ¿Cómo usted se siente? Cuéntenme. Yo me siento milagro contentísima, imagínate, envidiándote. Claro, pero ya usted debe de estar llegando, o sea, le quedan horas para estar aquí junto a su hija y abrazarla. Ella la extraña muchísimo. Yo tuve oportunidad de abrazarla en dos momentos, porque aquí las medidas de seguridad son bastante estrictas, pero yo me imagino que a usted sí la van a dejar hablar abiertamente con ella. Ella está entre nerviosa, pero muy contenta y muy segura de su participación. Sí, yo sé que sí, se le nota a ella que está un poco nerviosa. Y eso me pone un poquito triste, porque sé que en estos momentos ella me necesita mucho. Ella la necesita. Ha preguntado varias veces por usted. ¿Saben algo de mi mami? Milagro, ¿y qué se sabe para la semana que viene, los temas que pudiera cantar? Todavía no sé los temas que ella va a cantar. Sabemos que están buscando un tema para cada uno de ellos dos, de los que ya cantaron. Ella se debate entre alguno de los que mejor interpretó. No sé si va a ser Oye o la canción de Pati Cantú, que a ella le encantó, y fue una excelente participación de ella. Yo creo que se percila que va a cantar Oye como una de las canciones que va a defender. Y las nuevas canciones no sé cuáles van a ser. Sé que están esperando invitados especiales. Van a estar los chicos de los semifinalistas, van a estar ahí con ella. Es decir, que se esperan grandes sorpresas para estas próximas ya dos entregas, y últimas entregas de Latin American Idol. Que nada, parece que van a ser muy emotivas. Muy, muy emotivas. Doña Marisa, ¿usted qué le recomendaría a su querida hija Marta? Aproveche ahora que tiene a Milagro ahí, le puede dar todos los mensajes que quiera. ¿Qué tema es coger, qué ropa ponerse? Usted que es la madre. Bueno, ella es más experta que yo en cuanto a arreglarse. Ella es muy experta en eso. Pero sí le diría que mantenga ese mismo ánimo, esa misma confianza en sí misma, esa misma seguridad que ella ha exhibido desde el principio. Que se mantenga así, confiando que va a ser la ganadora. Hoy se reunieron todos en su casa, ¿no? Bueno, estuvimos un buen grupo de las familias reunidos, y fue un escándalo cuando vimos que ella fue una de las que quedó allí. Lloró, Doña Mary, yo lloré cantidad, yo lloré con mi tío en el estudio. Yo lloré un poquito tímida, pero de mi lloradita me emocioné bastante. Pero tengo que decirte, cabada, que eso que ella está diciendo lo hereda de Doña Mari, porque Doña Mari se encargó de enviarle unos cuantos outfits y unos cuantos looks, que son los que ha exhibido Marta, incluso el vestido blanco y negro que llamó tanto la atención, fue una escogida de Doña Mari. Ahí estamos viendo imágenes ahora, Milagro, del momento en que Doña Maritza y su familia conocieron, de ese momento en que Marta pasaba a la final, todo el mundo muy contento. Chever Night mañana va a tener un amplio reportaje de todo lo que se vivió hoy allá en Santiago, en la casa de...